Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. 10 con 50 en la Ciudad de México y ya está aquí María Luisa Simón. Ella nos va a decir hoy sobre todo, qué onda con los señores. Ella es experta en protocolo, en etiqueta. Y de repente los señores se hacen unas cosas. Dice que se viste muy fácil y muy sencillo, pero a veces la riegan más que uno. Así que hoy nos va a decir... ¡Ay, qué horror! No les digas tan feo. ¡No, pero es la verdad! ¡Está malísimo! No, sí, sí. No, de repente dicen, mamá, se ponen unas trazas. Sí, si no sabemos, de repente... Bueno, estamos de acuerdo que para un señor que se ve algo guapísimo, la corbata es algo que te da mucho estilo. Yo sé que a René León le gustan muchísimo las corbatas. No, pero... Inclusive muchos empresarios modernos ya como que la corbata en desuso. Que se aprisionan, que no. Pero tema, para ti, para mí, que somos las mujeres, somos las importantes, te gusta. Claro que se ven guapos. Me encantan las mujeres. Pero no con los errores. Entonces, bueno, aquí, en excepción, porque actualmente se está usando mucho que de repente esté medio chueca la corbata. Sí, está usando que esté chueca. De repente, de repente. Pero vamos a hablar de un tema bien y correcto. Muy genérico. Sí. A mí no me gusta. No, no, no. ¿Estás de acuerdo? Apenas para mi hijo de cuatro años. Tanto. No, me encanta que esté bien derechito. Entonces, error de repente, si está demasiado chueco. No, no. Otra de las cosas que hacen mucho los señores es, esto se llama pala en la corbata. Esto se llama, es la tirita que está acá. Es para guardarlo de atrás. Es para guardarlo de atrás. Y se llama pasatino. Pero a veces lo traen como... A veces están aquí. ¿No? Otra, tendencia. Ya como que lo quieren hacer muy fashion, entonces esto es tendencia. Esto se está utilizando. De repente sí, pero están de acuerdo que así se ve mucho más. Mejor. Otra cosa que hacen los señores, y los vamos a regañar, es que en la parte del cuello de atrás se salga la corbata. A ver, creo que yo lo tengo salido. Qué atentos están los muchachos. Creo que yo lo tengo salido. A ver, ¿se salió? Vean esto. Sí, afuera. Ahí está. Y esto tampoco es correcto. Otra forma de saber que si el cuello está perfectamente bien, si no es más pequeño, que de repente suben de peso y se les olvida. ¿Qué pueden hacer los señores? Pongan el dedo índice y si lo pasan y está bastante flojito, es que están bien. Si tratan de poner el dedito aquí, ¿no? Es que les queda chico. Otra talla. O si estás hablando así, ¿por qué ya no? Con el cogote apretado. Es que ya no puedes. Entonces, o que de repente, pobre de René, que estoy matando, ¿verdad? Tú dale, tú acaba conmigo, María Luisa. Hasta que aprenda ese muchacho. Que esté flojo el nudo de la corbata. Ok. También no, Martita. Se ve como que... Y la camisa también hasta la abren. Y la abren. Entonces, o usen bien la corbata o no. Digo, eso está bien, ya si más agua dominó a las otras. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. De pie como en misa. Mira esto. Entonces, hace algunos años, utilizaban la corbata hasta de esta altura. O en bajitos o en lo que sea demasiado largo. Larga. El largo correcto y tradicional es que llegue perfectamente aquí. Al cinturón. A la altura del cinturón. Pero, ojo, debe de estar el nudo acá arriba. Ahorita lo tenemos abierto, así no vale. Otra cosa, el grosor de la corbata va de acuerdo con el grosor de la solapa. Si la solapa es más, sí, para que guarden un equilibrio. Yo pensé que del cuerpo del personaje. No, va muy de acuerdo con el ancho de la solapa. Pero también tendría que ver, ¿no? Porque si de repente son muy gordos, gordos. Ponen una corbatita delgadita. Que parece agujeta. No, hay que equilibrar. Ok. Hay que equilibrar con la proporción del cuerpo. Pero, si se van mucho de que el ancho de la corbata con el ancho de la solapa. Oye, y ahora está muy de moda estos moñitos, ¿no? Los moñitos. A ver, Wiki. Es para los muchachos que son como hipster. Esa se me antoja para Wiki. Sí, tú eres medio hipster, ¿no? ¿Hipster? ¿Por qué? No. No, ponle unos lentes de esos hipster y sí. A ver, aquí va este, vamos a cerrarlo acá. ¿No te gusta el estilo hipster? Bien, como tú no le andas cerrando ya. Ahí está. Eres 16. Yo tengo mucho ese problema porque de cuello soy mucho más ancho. Eres cuellón. Entonces, tú eres ideal para ir con un sastre y que te hagan perfectamente bien las camisas de acuerdo a tu proporción. Porque tú eres muy flaquito. Porque si no, exacto. Eres muy flaquito y eres muy ancho del... Laquito y los cuellitos son... Entonces, ahí está. A ver, lo pongo para acá. Y ya está. Muy moderno. Bien, ¿no? Se ve la padre. Muy moderno. Bien, ¿no? El Wiki. Ahí va. Entonces, señores, acuérdense que a nosotros, las mujeres, nos encanta verlos bien vestidos con una corbata bien puesta. Ese también tiene que estar bien puestecito. Ya, claro. Yo tengo una pregunta de la corbata. Se le sale. Luego está la... Como una pizacorbata. Está muy de moda. Esa, ¿cómo va? Pero la pones también... Y se pone exactamente aquí con la camisa para que no haya ningún movimiento. Ah, ok. Se ven muy elegantes. Se dejó de usar y actualmente se está usando muchísimo. Le pone un pañuelo del tono a la corbata. Eso también está. Y ya está perfectamente bien. Eso está bien. Ya ves. Estamos bien. Luego veo pañuelos que están unos como en piquito, otros que están más bajitos. Depende del gusto. Otros que están muy salidos. Y depende de la personalidad del hombre. Un detallito. Es muy creativo. Sí. A ver. Bueno, eso ya nos da para más. Pero el diseño de la corbata. También algunos que le ponen... El diseño... Que no sea de Mickey Mouse. Exacto. Bueno. Eso es nada más para alguien de muy, muy creativo y de producción. Lo bonito es que tengo una combinación. La corbata con el colorido de la camisa. Ahí está. Y del saco. Eso. Pues ya lo sé mucho. Las corbatas. Lo tenemos que volver con las corbatas. Y aparte hay un montón de estilos, cosas, texturas. ¿Cuál te gusta? Llévelo barato. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.